Jaime Bailey defendió con todo a su esposa Silvia Núñez del Arco y aseguró que ella es quien mantiene su hogar unido y feliz. Sel al frente. Jamie Bailey defendió con todo a su esposa Silvia Núñez del Arco, quien fue calificada como mantenida por algunos usuarios. El presentador de TV explicó que su pareja y madre de su última hija es la persona que se encarga de todas las tareas del hogar y de la crianza de su hija. Según narró, Silvia Núñez empieza su día muy temprano, ya que tiene que llevar a su hija a estudiar, mientras él duerme hasta la una de la tarde. Yo nunca he llevado a mi hija al colegio, ni una sola mañana. Silvia me cuida el sueño porque me levanto a la una de la tarde, es ella quien me mantiene a mí, quien me mantiene dormido y contenido, ella me mantiene feliz, yo soy su mantenido, es una injusticia decir que ella no hace nada, hace un millón de cosas y las hace bien mientras yo estoy durmiendo, comentó. Jaime Bailey destaca a Silvia Núñez, es todo menos vaga. El presentador de TV detalló que cuando él por fin está en la televisión y su hija está durmiendo, Silvia se da el tiempo de escribir su novela. Cuando por fin estoy en la tele y nuestra hija se ha dormido, ella escribe. Además de ser madre, mi esposa y mi amiga, ella es escritora. Es todo menos una vaga o una ociosa, reafirmó. Jaime Bailey, mi mamá le dice a Silvia, como puedes aguantarlo. El escritor ha manifestado en más de una oportunidad su bisexualidad. No obstante, lamenta que su madre continúe intentando cambiar su forma de ser y que trate de conspirar con su esposa Silvia. Jaime Bailey contó que, en los audios, una de las frases que más le dolieron fue que cuestionara a su pareja por aguantarlo. La segunda frase es terrible. Mi mamá le dice a Silvia, como puedes aguantarlo, yo no sé cómo lo aguantas. No es que Silvia me aguanta, y tampoco es que yo la aguanto, porque el que aguanta sufre, el que aguanta está tolerando algo fastidioso, manifestó. Me duele que vaya por detrás a mis espaldas y le diga de manera insidiosa a mi esposa, como puedes aguantar, porque le está diciendo, dale un ultimátum, dile que sigue hablando con libertad, con desparpajo, que es un hombre bisexual entonces lo dejas, obligalo a ser heterosexual al menos en público, sostuvo. Gracias por ver el video.